Nosedive es un episodio de la serie Black Mirror que nos hace pensar mucho sobre nuestras vidas digitales y el poder de las calificaciones. Si has visto Nosedive, sabes de lo que estamos hablando. Es ese episodio en el que las personas califican constantemente sus interacciones con otros, desde un simple buenos días hasta una conversación en el café. ¿Te has preguntado cómo esta obsesión por las calificaciones podría afectar nuestra salud mental en la vida real? Pues este episodio nos muestra una versión extrema de eso. Donde una mujer lucha por mantener una alta calificación, incluso a expensas de su autenticidad y felicidad. Esto nos recuerda una lección importante. Mientras disfrutamos de nuestras vidas digitales, también es esencial mantener un equilibrio con nuestras vidas reales, mantener nuestra autenticidad y cuidar nuestra salud mental. Así que si sientes que necesitas empezar a equilibrar tu vida digital con tu bienestar emocional, este episodio es un verdadero despertar.